Bueno, Peñón de Gibraltar, España, el orden, la Virgen, el comunismo. No voy a hablar sobre un gobierno al que no me gobierna. Yo soy de Argentina y no tengo por qué hablar bien o mal de Pablo Iglesias o Pedro Sánchez. Lo que sí, tampoco tengo que hablar mal de los que nos gobiernan a nosotros, aunque estaría más permitido por vivir en Argentina. Lo que sí decía es que tiene que haber algunos cambios, no solo en España, que también, para que lo de Gibraltar no quede en el meteoro. No sé si se entiende. Tanto para que España salga adelante, no solo con Gibraltar, no solo con el Peñón, pero que no quede en el meteorito. Caerá sobre la tierra el día 5 de cincos, el golpe de fuego estelar, caerá en la región del Gibraltar y las Islas Baleares, tres días allí, dos en América del Norte y por fin un día de cinco horas en las Antillas. El fuego purificará. Una escalofriante predicción coincide con una terrible profecía de Parravicini y con la cuenta atrás de la élite en una fecha clave, mayo de 2021. El hecho de que la élite tiene marcada a fuego la fecha de mayo de 2021 viene reforzado por una de las psicografías de Benjamín Solari Parravicini, el denominado Nostradamus de Latinoamérica, en su psicografía del 5 de cincos. 5 de cincos significa día 5, del mes 5, mayo, del año 5, 2 más 0 más 2 más 1. 5 de mayo de 2021. Parravicini dice lo siguiente. Caerá sobre la tierra el día 5 de cincos, el golpe de fuego estelar, caerá en la región del Gibraltar y las Islas Baleares, tres días allí, dos en América del Norte y por fin un día de cinco horas en las Antillas. El fuego purificará. Antillas, gran archipiélago de América Central que se extiende en forma de arco entre Florida y Venezuela. Al norte se encuentran las Bahamas, al centro Cuba, la Española, Jamaica y Puerto Rico. Cae en Puerto Rico. Cae en Puerto Rico. Tener en cuenta, Inglaterra, Gran Betán, se va, cae, de la zona de Gibraltar, cae, el león del mar cae, el león del mar cae, el león del mar cae, la Universidad se ilumina. Tener en cuenta que la Virgen de Garabandán aparece muy fuerte en estos últimos tiempos con películas, testimonios, como una reivindicación a lo que fue siempre España con el catolicismo. Tener en cuenta el orden para que llegue todo esto. Tengo a Dios que no tuvieron gobernantes parecidos a los de la República de la Guerra Civil Española. Bueno, tenemos iluminación en Gibraltar, iluminación en Puerto Rico. ¿Faltaría Estados Unidos? ¿Qué sería? La iluminación del 6 de enero, Donald Trump. Bah multiplying todo esto. Gracias.